Nosotros las conectamos con otras pymes, las conectamos con el mercado de Costa Rica, donde también tenemos oficinas, y las conectamos con empresas grandes y multinacionales para que idealmente puedan lograr vender sus servicios y productos a estas. ¿Qué tipo de empresas son las que están participando? Tenemos de todo, tenemos muchas de servicios, tenemos varias empresarias, inclusive muchas mujeres empresarias que tienen servicios de capacitación, servicios de software, tenemos muchos empresarios también que tienen productos, ¿verdad? Desde productos alimenticios hasta productos que pueden ser de necesidad a una empresa más grande. Entonces la idea es que en la mañana de hoy se estén capacitando, ¿verdad?, con diferentes temas de negocio y después nosotros proceder a conectarlos con posibles clientes. ¿Cuáles serían estos potenciales temas que se van a abordar? Los temas de hoy son enfocados en estrategia, que es lo que estaba hablando el profesor Octavio Martínez del Incae. Funides nos va a dar un panorama sobre la economía de Nicaragua y cuáles son las industrias que tienen potencial de crecimiento en el próximo año. Adicionalmente tenemos a un experto de Ernst & Young que nos va a hablar sobre la contabilidad y la importancia de tener una contabilidad sana en los negocios, especialmente para las pymes. Y por último, también tenemos al embajador del Reino Unido que nos ha acompañado en la mañana de hoy, que nos apoya, ¿verdad?, con el crecimiento de las pymes, mujeres específicamente de Nicaragua. ¿Cuántas es la primera vez que realizan este tipo de eventos? Esta es nuestra tercera conferencia. Nosotros arrancamos con One Stop en el mes de marzo de este año. Es la tercera conferencia que estamos realizando. Tenemos dos conferencias más programadas en este año. Adicionalmente ya estamos ahorita organizando el plan del 2018 en la cual vamos a tener ruedas de negocio y actividades donde generamos vínculos y donde las pymes aprenden realmente.